En los últimos años, la literatura ha despertado gran interés por el mundo de los mazones. Ejemplo de ello han sido los libros de Dan Brown, como El Código da Vinci y Ángeles y Demonios, aseguró la académica de la Universidad de California, María Eugenia Vázquez Semadeni. Este rumor de que los mazones tenían un gran secreto, lo inventaron desde el siglo XVIII quienes le tenían miedo a los mazones. Y eso se ha venido reproduciendo y magnificando al grado de que ahora resulta que los mazones poseen todos los tesoros del mundo y poseen todos los conocimientos de la humanidad. Durante la presentación del libro 300 años, mazonerías y mazones 1717-2017, tomo 1, migraciones, la autora señaló que lo malo del tópico radica en que los propios mazones retroalimentan dichas ideas. Pero lo peor que le puedo comentar es que los mismos mazones tienden a contribuir a retroalimentar esas ideas, porque ellos mismos tienden a decir que sí tienen conocimientos secretos, que sí saben cosas que el resto de la gente no, y entonces ellos mismos contribuyen a magnificar su institución, pero desde una perspectiva muy superficial. Dijo que en México personajes como Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala, Nicolás Bravo, Santa Ana, Benito Juárez y Porfirio Díaz, entre otros, fueron mazones comprobados. En México la mazonería fue fundamental para la formación del Estado mexicano en el siglo XIX. Fundamental. Tampoco es cierto que la mazonería hizo el Estado mexicano, que existe ese mito también, pero sí desempeñó un papel clave. Contribuyó a que se desarrollara en México una cultura política republicana, a que aprendiéramos cómo ser una república. Subrayó que con tantos años de historia y vertientes, la mazonería está llena de mitos, como el que sugiere que hay un complot mazónico para eliminar al mundo y que los más ricos son mazones. Tiene visos de una sociedad secreta, pero realmente no lo es. Y entonces la realidad de las cosas es que eso es un mito que se inventó desde que apareció la mazonería, y se inventó porque la mazonería ponía en jaque el orden establecido, retaba el orden establecido, porque promovía la tolerancia religiosa, porque promovía la igualdad, porque promovía la libertad de expresión en gobiernos absolutistas y en regímenes tradicionales. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez Notimex